Bueno, nuestra empresa se abre el mercado recién el año pasado, en el mes de junio, y desde allí hemos concretado proyectos dentro de la región de O'Higgins y la región metropolitana. Nosotros buscamos ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad y garantía. Para esto trabajamos a calidad con las normas técnicas vigentes de construcción. Nos preocupamos de fiscalizar cada uno de los procesos constructivos y así asegurarnos al máximo la calidad final del proyecto. Bueno, nosotros somos un equipo joven, los cuales buscamos romper con el estigma de que contratar a una constructora eleva los costos del proyecto. Nos vemos la vivienda como un negocio, por lo tanto nos enfocamos en utilizar los materiales y mano de obra precisa para así reducir los costos del final de la obra. Con José se hizo una reestructuración, un cambio de figura legal cuando él llegó al centro, porque él se mantenía trabajando en una empresa que no le estaba dando movimiento. Así que se creó una nueva empresa jurídica y después también se trabajó en todo lo que es empezar a posicionarse en el mercado local, con una ampliación de cartera y con estrategias comerciales que le permitieran llegar a nuevos nichos de mercado. Bueno, un poco de mi historia. Yo trabajé varios años en la ciudad de Santiago, pero siempre tuve la inquietud de abrir mi empresa. Por ahí supe del centro de desarrollo de negocios, los cuales prestan asesoría a sus clientes. De hecho, nosotros quisimos destacar a esta constructora porque creemos que el empresario tiene el perfil que nosotros como centro de desarrollo buscamos dentro de los emprendedores de la zona. Es una persona que siempre está dispuesta a trabajar, es una persona que siempre está dispuesta a escuchar y creemos que hoy en día los resultados que él está teniendo, que son dentro de la provincia de Colchagua y fuera, por ejemplo, con los trabajos que tiene Cardenal Caro, están siendo el resultado de trabajo, de sacrificio, de la preparación profesional que él tiene y también de la humildad con que él se toma este desafío que tiene. Justo tuve la suerte de que dictaron un seminario de marketing y ventas por la web, al cual asistí. Y una vez que salí de ese seminario, me decidí a dar el gran paso. Es por eso, él entendió que él tiene un perfil que técnicamente tiene todas las competencias en construcción, pero también entendía que le faltaban herramientas de gestión que le ayudaran a potenciar. Entonces fue ahí donde encontró a los centros de desarrollo de negocio. José también se... yo sé que él se apoya mucho con su pareja, que también es ingeniera comercial. Y ambos creo que tienen esas ganas de crecer y también tienen, como dije anteriormente, esa humildad de decir que todavía les queda muchas cosas por aprender. Así que esas son las personas que nosotros queremos que trabajen con nosotros, que son personas que tienen el... que se quieren dar el tiempo de trabajo, porque además son personas que trabajan por conseguir sus sueños. Bueno, en este momento nos encontramos desarrollando un proyecto de remodelación acá en la ciudad de Santa Cruz, en lo cual estamos implementando unos muros colindantes, los cuales tienen su cortafuego. También estamos construyendo unos baños para personas con discapacidad reducida y además unas rejas perimetrales, entre otros trabajos menores. También en la ciudad de Pichilemo tenemos dos proyectos, uno en la ciudad de Punta Lobos y el otro en la ciudad de Cahuil. Estos dos proyectos están emplazados sobre pilotes de hormigón debido a las fuertes pendientes y quebradas que presenta el terreno. La materialidad predominante que estamos implementando en Pichilemo es el panel SIP. Esto nos permite abaratar los costos de construcción, reducir los tiempos de la obra y a su vez entrego una excelente aislación térmica y acústica. Al igual que yo, quiero invitarlos a todos que se acerquen al Centro de Desarrollo y Negocios. Para mí ha sido una herramienta importante en este proceso de abrir mi empresa constructora ya que cuentan con diversos talleres y obviamente dar las gracias a mi asesor Sebastián Huerta que se ha portado un 7 y me ha ayudado en cada uno de los procesos que he necesitado. Bueno, desde ya los dejo invitados a todos ustedes que visiten nuestra fanpage. Ahí podrán ver nuestras obras que están en desarrollo y algunos de los proyectos que están terminados. También nos pueden contactar a nuestro número celular y al correo electrónico.